Oye, vámonos con Laura Bozzo. Ya ves que Laura Bozzo, pues el día de ayer Gilberto Barrera, director de la revista TV y Novelas México, afirmó pues que Rocío Sánchez Azuara regresaba con tercera en discordia. No se sabía y hasta la fecha no se sabe porque hay unos mensajes por ahí que circulan del productor Andrés Tobar, que es el que produce a Rocío en imagen televisión. Estaban diciendo que qué onda con esto. Ahora, yo no creo, mira, es que hay varias cosas. Yo no creo que Rocío vaya a hacer dos programas iguales. O sea, y en diferentes televisores. En diferentes televisoras. No le veo mucho sentido. Me parece un desgaste también para ella. Y te voy a decir una cosa. A Rocío Sánchez Azuara no le gustó el resultado de la tercera en discordia. Ella a mí me lo dijo. A mí me dijo, a mí no me gustó ese programa porque yo le dije, a mí no me gustó lo que hiciste en la tercera en discordia. Se lo dije claramente. Y ella me dijo, a mí tampoco. Entonces yo lo veo difícil. Siento que Gil Barrera no aclaró en ese tuit donde decía, regresa la tercera en discordia en unicable. No aclaró si era grabado. Era la retransmisión. Ahora, si se refiere a la retransmisión, entonces es un error de Gil porque la tercera en discordia nunca se fue. Nunca se ha ido. Siempre se ha seguido transmitiendo. De hecho, en ese momento, tanto Laura sin censura como la tercera en discordia se transmiten, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto. Ahora, ayer Jorge Carvajal dijo en exclusiva que Laura Bozo, pues le cancelaron su programa en Televisa porque no llegó a grabar. Tuvo una videollamada con con los ejecutivos y pues ella dijo, pues es que no puedo. ¿Por qué? ¿Dónde se presentó? Porque estaba en el calabozo casi casi. Pues donde se presenta la van a detener, ¿no? Laura Bozo al calabozo. Pero ya no, ya se suspendió la orden de aprehensión. Pero ya dio los trescientos mil pesos. O sea, tuvo un amparo. Ah, no, pues quién sabe. Es lo que no se sabe. Y además, a lo mejor ella dice, me están engañando. A lo mejor es una una tetra, treta, 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 treta. Mejor es una treta y me están engañando para que es una trampa. Y el día que llegué a grabar mi programa, detenida que pasa. Que se encierra en Televisa como se encerró ya tres años en Perú. No creo que en Televisa quieran, ¿eh? Pues por qué no. Porque en aquel momento, a ver lo que pasa es que Laura les daba mucho rating a la televisora de Perú. Ah, bueno, eso sí. ¿Te acuerdas cuando a Verónica Castro también le hicieron su casita ahí en Televisa para que no saliera de cuando hacía un programa nocturno? Y luego en la mañana hacía una novela o algo así. Sí, la saturaron y para que no perdiera tiempo en el tráfico. Exacto. Y bien Televisa literalmente. Sí, le hicieron un departamentito. Le construyeron un departamentito. Pero sin ellos con la justicia, todo lo contrario. Sí, de lujo, ¿eh? De súper lujo. Pues como se merece una diva como Verónica Castro. Ajá. Entonces, esas cosas. Pero ahora Laura Bozzo es una más en Televisa. Sí. O sea, Laura Bozzo tampoco es que marque un antes y un después en Televisa. Por eso dudo que vaya a estar. Pues cancelada mi Laurita. Estamos en la etapa de la cancelación y bueno. Pues la cancelaron de Laura Bozzo al calabozo. Ahora, este... ¿Qué dijo Patty Chapoy? ¿Qué dijo Patty? O sea, resulta que Patty Chapoy, para los que tenemos memoria, sabemos que Patty desde hace varios años odia a Laura Bozzo. Laura Bozzo estuvo en Azteca. Duró poco, pero estuvo en Azteca, ¿no? Sí. Y se peleó una vez con Patty Chapoy y ella decía que Patty pues nunca la quiso. Y entonces Patty Chapoy aprovechó esta nota para decir la violencia no es buena, pero de que es una mujer agresiva lo es. Comentó la periodista al recordar diferentes anécdotas donde la actitud prepotente de Laura salía a la luz. Incluso Líder Puente destacó que también Laura se mostró grosera con las personas encargadas de maquillaje o cualquiera que trabajara en la televisora. Agradece Patty Chapoy que ya no forme parte de Azteca por diversas razones. Dice, por eso afortunadamente no está aquí como muchos otros. Ahora, la verdad, Patty, pues te tengo que decir una cosa con todo respeto y con toda paz. Laura Bozzo no la corrieron en Azteca. Laura Bozzo se fue. Se fue para la Televisa, ¿no? Se vendió a Televisa. O sea, en ese momento. Se le pagaban más, pues. Sí, mira, ocurrió esto. Parece que a lo mejor luego ellos creen que no tenemos memoria, pero ocurrió lo siguiente. Laura hacia su programa empieza a subir mucho el rating de las tardes de TV Azteca. Televisa empieza a ver que aquí se les viene un problema y le dicen, no, 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 no. Ya ves que hace poco te dijimos que no queríamos que estuvieras aquí. No, ya sí, vente. Ahora sí. Porque primero la rechazaron y por eso se fue a Azteca. Y dijo, no, ahora sí. Y entonces ella dijo, ni pensándolo, o sea, así dos veces y corrió a Televisa. Lo que pasa es que cuando Laura llegó a Televisa, ella misma dijo que su sueño de toda la vida, de toda la vida, desde que estaba en Perú, en estar en Televisa. Exacto. Entonces, o a TV Azteca, pues porque es lo que había, ¿no? Y lo usó como un trampolín. Escalón, un trampolín para llegar a Televisa y lo consiguió. Porque de hecho, primero trabajó en Azteca América. En Estados Unidos. Y luego ya después hacia los, para Azteca México también. Y ahí es donde empieza a ser un problema para Televisa. Televisa la valora y le da su propio espacio. Pero entonces, Pati, no es que TV Azteca dijera, no queremos tener nuestras filas a Laura Bosso. No, pues en ese momento les estaba dando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Por eso también más la odiaron en Azteca. Y entonces ahí fue cuando entró Rocío, ¿no? En lugar de Laura. Ajá. Que ya dijiste que se iba a enojar conmigo, güey. En ese momento, hace cuenta que en ese momento Rocío le acababan de inventar que estaba muerta. Rocío. Que había muerto. Entonces Rocío se vuelve muy mediática en ese momento. Y todo coincide. O sea, de alguna manera Rocío vuelve a sonar el nombre porque le inventan que había muerto. Todo el mundo estaba impactado. Me acuerdo. Perfecto de ese chisme. Ella lo desmiente. Y entonces eso es como de, ay, pues Rocío está viva. Traigámosla. Está perfecta. Y le dio numerazos, ¿no? Y le dio numerazos. Y ya ahí esos se enfrentan talk show contra talk show. Así es la historia. No es que a Laura Bozzo de Azteca decidió que no era digna de estar en esa televisora como esta frase de Pati lo puede decir. No es así. Ella se fue porque le ofrecieron más dinero. No porque se dieron cuenta de que era como era, ¿no? Dice rating del canal TL Novelas. Dice Tomasito Santiago. Sí, Tomasito. Ahorita vamos a dar esas audiencias. Gabi Kupul dice, vi Masterchef por YouTube y con lo que vi me dan ganas de prender la tele mañana, mañana viernes. Algo que no me pasó el año pasado y sobre el ser X solo muestra su gran ignorancia. Pues sí. Qué lástima. Leticia Hernández dice, no me podrían decir cuándo empieza la serie Turca Doctor Milagro en México. Yo no me la sé. No sabes de qué estamos hablando. Pero prometo investigar y ahí te lo digo, Leti. Jos Álvarez nos manda saludos y también, bueno, también acá tenemos a Valetrix. Dice, hola Alexi, producer, saludos desde Chaco, Argentina. Ok. Maribel Alfaro, saluditos. Que cómo está el guapo del Alexi, dice Maribel. Mira ahí te aventaron una flor, Alexi. Ah, muchas gracias. ¿Qué te tomaste hoy? Que te tomas, no que te tomaste. Norma Andrea dice, la garantía que piden al abozo es garantía para seguir en libertad. El juzgado es quien determina si le concede o no el amparo. Son los 12 millones, aún los debe y el juicio seguirá, deberá pagar al SAT. Ok, muchas gracias Norma. Gracias Norma. Por aclararnos. Se llaman apliques lo que tiene Diego Boneta. Apliques. Ajá. Ok. Sí, ya me lo pasaron. Pues se ve como la máscara de X-Cream, se ve medio raro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí está mal, la verdad. Viendo expresión. No está bien hecho, no le invirtieron mucha lana, poco a poco se fue viendo peor a lo largo de cada capítulo, ¿no? Sí, todo lo que tenía de encantador en la primera temporada de que era expresivo, de que era, pues tenía expresión, valga la redundancia en la cara, ahora no. Bueno, aparte, pues mejor ponle nomás unas arruguitas, tampoco es que se iba a transformar. O pon otro actor y por qué no. Pues sí, y por qué no. Y por qué no. Y por qué no. Y por qué no. Y por qué no.